Muchas inquietudes, voces a favor y en contra, como es lógico, porque es un debate, es un proceso de debate y es donde tenemos que pensar cuáles son las cosas que hoy no están contempladas en la ley, en las leyes, y que nosotros necesitamos. Si queremos pasar de ser ese 10% del PBI, como decimos, a ser el 30%, para una economía un poco más justa, la economía de los tercios, como le decimos nosotros, necesitamos evidentemente muchas herramientas. ¿Y quién mejor que los dirigentes, los que están todos los días haciendo y trabajando el cooperativismo en cada uno de los sectores de la rama para saber cuáles son las cosas que necesitamos? Huarco, este es un año complicado en términos políticos y electorales, va a haber debate pero va a haber politización del tema por fuera de lo jurídico. ¿La idea que tiene el gobierno es sacar la ley sí o sí en algún determinado plazo o dejar que el debate vaya hasta donde llegue? Sí, la idea principal es que no es un debate jurídico, es un debate político. Luego se pondrá en trazo legislativo, llamaremos, de hecho ya los hemos convocado, a quienes saben escribir las ideas en forma correcta, como para que pueda ser, digamos, puesto en una ley. Pero esto es un debate de dirigentes, quienes son los que trabajan todos los días y hacen todos los días cada cooperativa y transforman su realidad, por un lado. Por el otro lado, una vez abierto el debate, el debate pondrá el límite de tiempo. Nosotros no estamos apurados porque se cierra el año legislativo, ni mucho menos, si no sale este año, saldrá el año que viene, pero tiene que salir con el consenso de todos, con el aporte de todos y por sobre todas las cosas, tiene que ser una ley que nos represente a todos durante los próximos 30 o 40 años. Hay tres comisiones que lo van a analizar, una comisión seleccionadora de las ponencias, una comisión política donde vamos a estar los presidentes de las confederaciones de mutuales y de cooperativas y luego la comisión redactora final, o sea que tiene muchos estados. Hay cierta preocupación por algunos puntos de lo que ha trascendido el proyecto que pueden resultar arbitrarios, por ejemplo, la posibilidad que podría tener el órgano de Contralor de intervenir una cooperativa sin previo paso por la justicia. Sí, por ahí dos reflexiones, somos humanamente resistentes al cambio, la primera reflexión, la segunda reflexión es que por ahí la falta de pleno conocimiento de lo que se propone también, en cierto modo, produce algún temor. Como decía anoche yo, nosotros decimos que somos un movimiento diferente, que piensa diferente el desarrollo de las personas. Debemos garantizar al menos las mismas condiciones o los mismos derechos que cualquier ciudadano tiene por el solo hecho de ser ciudadano. Si además pertenece a una cooperativa debemos garantizar más derechos. Si lo que se está proponiendo es que nos controlen, que efectivamente damos esos derechos a la gente, no me parece malo. Y si, por el otro lado, sabemos... ¿Tiene cierto riesgo si fuera así? Digo, si dependiera de una postura política. Terminando la idea, digo, si sabemos, como deberíamos saber, que el órgano de control tiene mayoría del movimiento, porque son siete directores y tiene dos directores por mutuales y dos por cooperativas, sabemos que en definitiva, quien va a tener la última palabra en un caso de no haber acuerdo, va a ser el movimiento. O sea que, a lo sumo, tendremos que estar preocupados por qué directores de parte del movimiento ponemos en el órgano de control. Pero para mí no representa ningún peligro, sinceramente.